El corazón me iba a estallar Sin conocer un poco de tu personalidad Presentando nuestro nuevo disco, adelantándolo Tiene fecha de salida para 20 de noviembre, 18 de noviembre aproximadamente Pero vamos a estar adelantando muchas de las canciones nuevas del disco Que se llama Mi Interior ¿Qué tiene ese interior y que necesitaba expresar? Ah, siempre uno tiene, yo tengo una explosión de ideas y de música Que bueno, por suerte las puedo plasmar ahí en la música, en el disco Mucha diversidad de ritmos En este disco van a encontrar desde el huayno, el tinku, el candombe, bachata, vallenato, reggae Es un disco que tiene mucho, mucho por descubrir Por ahí alguien que muchos no conocen esa parte mía Algunos sí, porque yo en todos mis discos siempre he tenido una canción con ese estilo Y de hecho que las canciones que más llegada tuvieron así a nivel nacional Fueron canciones con ese estilo, como Luna de Tartagal o Perseguirte la Corriente Estoy desde lo personal muy conforme en la maduración mía como artista En el ensamble musical que tengo con mi gente Que me sigue hace tantos años Y algunos músicos que están hace 20 años conmigo Sin conocer un poco de tu personalidad Sin saber que me iba a enamorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!